Muy buenos días queridos estudiantes sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés es un placer para mí estar aquí nuevamente con ustedes chicos en este nuevo día As you know we are in the third unit and this is our second lesson como ustedes saben estamos en nuestra tercera unidad y esta es nuestra segunda lección de la clase Ok dear students let's start vamos a comenzar Lesson one we never stay up late nunca me he levantado me he despertado tarde dice la oración this is the title for this unit Look, listen and repeat vamos a mirar, a escuchar y a repetir What can you see here? ¿Qué puedes observar aquí? There are some pictures about daily routine, right? Remember the daily routines, recordemos las rutinas diarias, yes? Ok, the first one is my father always gets up at 6 a.m. My father always gets up at 6 a.m. Number two He usually takes a shower in the morning He usually takes a shower in the morning Number three My parents always have lunch at noon My parents always have lunch at noon And my dad watches TV in the afternoon My dad watches TV in the afternoon ¿Qué acabo de decir con respecto a esta primera línea? A ver chicos Mi padre, my father, es mi padre Always significa siempre Gets up, se levanta Levantarse, gets up at 6 a.m. A las 6 de la mañana Number two La siguiente He usually, él usualmente Takes a shower Takes a shower Él usualmente toma un baño In the morning, en las mañanas My parents, mis padres Always, siempre Have lunch at noon ¿Qué cosa quiere decir? Almuerza al mediodía My dad watches TV in the afternoon Mi papá mira televisión en las tardes And he sometimes, él algunas veces Works until 1 p.m. Él algunas veces trabaja hasta la una de la tarde He often goes to the supermarket Frecuentemente va al supermercado My dad has dinner Mi papá cena a las 7 y 30 My dad has dinner at half past 7 p.m. He reads a book And goes to bed at half past 10 p.m. He never stays up late Él lee un libro Y se va a dormir a las 10 y 30 Él nunca se despierta tarde Muy bien ¿Qué hemos visto en este caso? Hemos visto la rutina de quién? De un papito, ¿verdad? De un padre de familia De un papito Dice, pues no, my father Es mi padre Y también hemos visto, pues no Los verbos Las acciones que realiza diariamente ¿Verdad? Lo que hemos visto La clase anterior Acciones, verbos Pero de rutina Que normalmente hacemos diariamente Con alguna frecuencia Tal vez no diariamente Pero tienen alguna frecuencia ¿Ok? Y también hemos visto acá Otro adverbio de frecuencia Que es el always Usually Always Sometimes Often Never Y esto Son adverbios de frecuencia ¿Ok? Ahora vas a repetir después de mí Que más adelante voy a explicar detalladamente Cómo vas a formar tus oraciones ¿Ok? Repeat after me, please My father My father Always My dad Watches Tv In the afternoon He sometimes Works Until One p.m He often Goes Goes To the supermarket To the supermarket My dad Has Dinner At Half past Seven P.m He reads A book And goes To bed At Half past Ten P.m He never Stays up Late Very good Muy bien Hemos visto la rutina entonces De un papito ¿Verdad? Todos tenemos una rutina Todos Todos Desde el momento que nos levantamos Hasta la hora que nos vamos a dormir Todos tenemos una rutina ¿Ok? Vamos a continuar y vamos a seguir explicando Let's continue Get it right Lo tengo Dice Get it right Lo tengo Acá tenemos Esto se les llama Lo que vamos a observar acá es Adverbios de frecuencia Adversal frequency In English Es Adversal frequency Tenemos Always Usually Sometimes And never Always Usually Sometimes And never Always me indica El cien por ciento One hundred percent Activity El cien por ciento ¿Qué quiere decir? Que siempre lo hago Si Todos los días Sin falta Siempre lo hago Si me colgo la garganta Muy bien A ver Usually Representa The eighty percent Representa Un ochenta por ciento ¿Ok? Quiere decir Pues una vez Tal vez a la semana No hago esa Esa actividad Sometimes 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 Es Más o menos Un cincuenta por ciento A fifty percent Of your activity Un cincuenta por ciento De la semana Lo hace De repente Podrá ser cuatro veces A la semana O tres veces por semana Never Never Representa The zero percent Y el never Representa El cero por ciento O sea Que nunca lo haces Always Siempre Usually Usualmente Sometimes A veces And never Nunca Repeat after me, please Always Usually Sometimes Never Very good Look at the pictures And make sentences In your notebook Say the sentences Orally Rick Who is Rick? He is Rick Él es Rick Always play soccer Siempre juega fútbol He usually Watches TV Él usualmente Ve televisión Repeat after me Rick Always Plays Soccer He usually Watches TV En este caso Tenemos Tenemos un cuadro Donde todo el que está coloreado Me representa El adverio de frecuencia Entonces Entonces ¿Qué podría decir? Ricky Usually Watches TV Right? And Ricky Always Porque está todo completo ¿Verdad? He Always Plays Tennis ¿Verdad? Muy bien Ahora vamos con ella La niña She A ver Tiene todo completo ¿Verdad? Entonces Cuando así es todo Está completamente coloreado todo Voy a utilizar Always Ok En este caso Acá está vacío No está nada Nada Coloreado Entonces representa El que nunca Never Ok Entonces dice Stay Stay up late Entonces dice Ella siempre se levanta tarde Go to the movie theater Y nunca va al cine ¿Verdad? Entonces sería She Always She always Stays up late She always Stays up late Y por último tenemos Go to the movie theater Y nunca va al cine She never Never Goes To the movie theater Go to the movie theater Me preguntarás tal vez Miss ¿Por qué acá le colocan S S ¿Por qué acá también Le han colocado En la anterior actividad En las anteriores En los anteriores verbos También le colocan S Ahora te voy a explicar eso Presta mucha atención Adversive frequency Acá vemos los adverbios de frecuencia ¿Qué significa? Never Este representa el 0% Que nunca lo haces Sometimes Representa 40% Miss Pero en el otro hemos visto Que representa Que representa el 60 El 50% No el 50% Perdón Sí No es preciso No es preciso ¿Ok? Puede ser 40 o 50% Es por ahí Nunca es un Un porcentaje preciso Exacto ¿Ok? Often Representa 60% Usually Representa 80% And always Representa 100% Never ¿Qué significa never? Nunca Sometimes A veces Often Frecuentemente Frecuentemente Usualmente And always Siempre ¿Ok? Tienes que aprenderte estos Son adverbios de frecuencia Que me indican Con qué frecuencia Realizo una actividad ¿Ok? Adverse of frequency Repeat after me Never Sometimes Sometimes Often Usually Always Excellent Very good Let's continue Use Ahora en qué momento usamos Mira acá dice We use adverbios de frecuencia After the personal pronoun Utilizamos Los adverbios de frecuencia Después Del pronombre Personal Eso es lo que vamos a ver Acá en este momento How do we use The adverbios de frecuencia ¿Cómo utilizamos Los adverbios de frecuencia? Para ello He dividido En dos grupos Mira I have divided The pronouns Into groups The first group Is I You We And they I You We And they He dividido Este es el primer grupo ¿Ok? Y el segundo grupo He puesto She He It She He It ¿Por qué? No por el adverbio de frecuencia No lo he dividido por eso Por el verbo Ahora Después del pronombre Después de los pronombres ¿Quién viene? El adverbio de frecuencia Después del pronombre ¿Quién viene? El adverbio de frecuencia ¿Y qué adverbio de frecuencia Hemos aprendido? Hemos aprendido el always Hemos aprendido el sometimes El often Usually And never Cinco adverbios de frecuencia ¿Cuáles son? Always Usually Often Sometimes And never Always Siempre Usually Usualmente Often Frecuentemente Sometimes A veces And never Nunca Entonces After the pronouns Después de los pronombres O del nombre Del sujeto In this case It's a noun Or the subject Sujeto O sustantivo After it's coming What? The Adverbio de frecuencia Después del pronombre Después del pronombre O el sujeto Viene El adverbio de frecuencia ¿Después quién viene? Viene el verbo La acción Ahora Mira Take Take a shower I always Take a shower Yo siempre me baño You always Take a shower Tú siempre te bañas We always Take a shower Nosotros siempre nos bañamos Y they always Take a shower Ellos siempre se bañan ¿Ok? Ahora Mira Quiero que veas El verbo El verbo aquí He agregado S Acá no ¿Qué quiere decir? Cuando el verbo La acción Que vaya a realizar El verbo La acción Vaya a realizar Le voy a agregar S al verbo Cuando Conjuegue Con she Con he O con it ¿Ok? Cuando el verbo Va a conjugar Con he She O it O un Sujeto En singular Un solo sujeto En singular El nombre de la persona Puede ser Pepito Rosita Puede ser Carlitos Etcétera Un solo Una sola persona Varón Mujer En singular El nombre El verbo Le voy a agregar S ¿Ok? Le agrego S With friends En este caso No Cuando digo Pongo I, you, we And they El verbo No le agrego nada Absolutamente nada Se queda tal y como está Ok Muy bien Repeat after me please I always Take a shower You always Take a shower We always Take a shower They always Take a shower Let's continue Continuamos She Sometimes Plays With friends Recuerda esta S Iba a sonar Plays He Sometimes Plays With friends It Sometimes Plays With friends Ok Acá vamos a ver Más información Acerca de esto Dice How to use The adverse Frequencies Muy bien Acá hemos dividido En dos grupos I, you, we Take And she, he, it Tenemos Los mismos Las mismas oraciones I never Study At night Yo Nunca Estudio En la noche I never Study At night Ahora La misma oración Pero ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado Pronombre Nada más She never Study A miss Le agregó Claro que sí Le he agregado Acá dice study Acá dice studies Pero siempre recuerda Después del pronombre Está el adverbio De frecuencia Y recién después Viene ¿Quién? El verbo La acción Pero acá Este es Study ¿Por qué? Porque conjugado Con un pronombre De tercera persona Que es she En este caso She never Study At night Siguiente You usually Take a shower In the morning Tú usualmente Tomas un baño En la mañana He usually Takes A shower In the morning Takes Que es take Takes Take ¿Te das cuenta? Ahora siguiente We sometimes Nosotros algunas veces Do the homework Nosotros algunas veces Hacemos la tarea Que mal ¿Verdad? Siempre se debe de hacer Siguiente Laura Sometimes Does The homework Algo importante Que te voy a explicar acá Miss Usted Ha puesto IES S nada más Y acá ES ¿Por qué miss? ¿En qué momento Yo le voy a agregar S? ¿En qué momento Le voy a agregar ES? ¿Y en qué momento Le voy a agregar Y S? Te voy a explicar Presta mucha atención Presta mucha atención Porque esto es muy importante Si no Si no prestas atención Vas a hacer tus verbos Como Como quieres Y lo vas a hacer mal Cuando el verbo Escúchame por favor Cuando el verbo En este caso Termina en Y Porque el verbo en sí Termina en Y Study ¿Verdad? Termina en Y Y va a conjugarse Con un pronombre De tercera persona En este caso Es SHE Si el verbo Termina en Y Voy a cambiar La Y Y le voy a poner Y latina Y le agrego ES Se convirtió La Y En Y latina Y le agregué ES Cuando juegue Con un pronombre De tercera persona En este caso Con SHE Ahora A la mayoría Le voy a agregar S ¿Ves? A la mayoría Entonces Pero los que acaban En Y Va a suceder acá En este caso Take No termina en Y ¿Ok? Entonces ¿Qué le agrego? S Nada más ¿Ok? Ahora dice Ahora los verbos Que terminan Prestan mucha atención Los verbos Que terminan En CH 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 SH Que es el SH El CH Y el SH Los que terminan En X Los que terminan En O Y los que terminan En S ¿Qué va a pasar? Nuevamente Te lo repito Los verbos Que terminan En CH Los que terminan En SH En SH Los que terminan En O Y los que terminan En S O X Que le agrego ES ¿Ok? Lo tenemos We sometimes do Termino en O Que le agrego ES ¿Por qué? Porque Laura Es una tercera persona Laura Sometimes 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 Verbo de Adverbio de frecuencia Recién viene el verbo ¿Pero a qué le agrego? ES The homework Laura algunas veces Hace la tarea Laura Sometimes Das Este es du Y este es das Das The homework ¿Ok? Repeat after me please I never Study At night Vamos acá She never Studies At night Siguiente You usually Take a shower In the morning ¿Muy bien? He usually Takes A shower In the morning Siguiente We sometimes Do the homework Laura Sometimes Das The homework Muy bien chicos Esto estamos aprendiendo De repente es nuevo Para ustedes Porque hay bastante Información aquí Hay bastante Información Así que por favor Mucha atención Y si De repente Te sientes un poco Confundido No te preocupes Vamos a seguir Practicando Vamos a seguir Practicando Hasta que tú Lo domines muy bien ¿Ok? Let's continue Ahora vamos a poner En práctica Lo que has aprendido Make a few of the sentences En he y go Venemos He Es el pronombre Adverbio de frecuencia Always Recuerda El adverbio de frecuencia Va a ir después del pronombre O el sujeto He always Goes ¿El verbo terminó en qué? En go En o ¿Qué le agrego? Es He always goes to school He always goes to school Repeat after me please He always Goes Goes To school Very good Let's continue De y play Ahora le voy a agregar En este caso Le voy a agregar S No Porque es de En de no sucede Nada de eso ¿Verdad? Solamente con He, she, it Le voy a agregar S, E, S O, I, S ¿Verdad? Entonces coloco De Sometimes Siempre Después Del pronombre O el sujeto Viene El adverbio de frecuencia They sometimes Play Mira que no le hemos puesto nada No le hemos puesto No le hemos puesto ese Porque el pronombre es they They sometimes play The flute Repeat after me please They sometimes Play The flute Very good Muy bien She Watch ¿Verdad? Ahora Muy bien Le he puesto Often Que es frecuentemente She often Watches ¿Verdad? ¿Por qué? Porque termina en Che Termina en Che Le voy a agregar S She often Watches TV In the afternoon Repeat After me She Often Watches TV In the afternoon Very good Let's continue Ahora sí Vamos a hacer Las actividades Put the adverbio de frecuencia In the correct place Vamos a colocar El adverbio de frecuencia En En el lugar correcto Acá nos dice ¿Qué cosa? Nos dice acá Joanna Washes the dishes Sometimes Joanna Lava La ropa ¿Verdad? Joanna lava la ropa Entonces Primero que coloco Joanna Joanna Sí Joanna ¿Quién viene? El adverbio de frecuencia ¿Verdad? En este caso Sometimes Sometimes Washes ¿Verdad? Washes Ahora sí viene Washes The dishes Ya lo tenemos Joanna Sometimes Washes the dishes Joanna Algunas veces Lava Los platos ¿Ok? Siguiente A ver Te voy a ayudar Uno más Dice Paul does His homework Tenemos que utilizar Este adverbio de frecuencia Never Que va a ir Después del sujeto En este caso Después de Paul Entonces coloco Paul Never Never Does Nunca hace Qué mal His Homework Muy bien Y ahora Un último más Que te voy a ayudar Y tú vas a realizar Los dos siguientes She Muy bien She Wakes up At 6 a.m. Ahora dice Always ¿Dónde voy a colocar Always? Always Voy a colocarlo Después del pronombre She Después de she She always She always Wakes Up At 6 A.m. Right A.m. Period Punto Muy bien Y ahora nos toca Te tocaría a ti La número 4 Y la número 5 Que está muy sencillo ¿Verdad? Está muy sencillo Ok Dear students That's all for today Eso sería todo El día de hoy Chicos Espero que hayan aprendido La clase Que les haya gustado Y que lo tienen que poner En práctica Porque es muy importante Si no nos olvidamos Ok Queridos estudiantes Vamos Esperen las instrucciones Que les voy a dar Después al finalizar el video See you soon And goodbye Thank you Dear students Bye bye Bye